No, de vuelta. Escena 1. Acción. Duro es el camino Dice que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Galope fuerte Déjalo salir Y si te la razón Que venda la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tu ser Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que da No es tan difícil Y aprendas a volar Y no lo sepas Sí, aplausos, aplausos Gracias 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 Ay, me faltó Bueno, otro tema Eh Suerte que era azul Necesito 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 una ayuda Agradecimientos Agradecimientos Necesito salir de alguien Porque yo nací Ah, bueno Ayuda Salir de alguien Agradecimientos Deán que ibas a ser La que va a estar involucrada En nuestro video Dale Robo que tuve dos hijos A ver ¿Eh? Dale, Robo Dale, Robo Vení acá No, pero no lo estuve Por parte de nuestra La tienda Sí, sí Vos nada más Tenés que levantarte Un poquito Abre las pernas Y yo salgo Y hacerme un cachito Rompebolsas Y rompo bolsas Y salgo Tira un poquito de agua No, no Acá, acá